Hola amigos de YouTube, hoy os he enviado este vídeo de Palmas Deportivos y os quiero mostrar las parejas de este año. Este año hemos empezado dos semanas antes de lo normal. Siempre empezamos a hacer las parejas sobre el mes de marzo, la primera semana de marzo. Este año hemos empezado dos semanas antes, sobre la quincena de febrero más o menos, que está muy bien. Las parejas las hacemos siempre en primavera, no tenemos costumbre de hacer las parejas ni en diciembre, ni en octubre, ni nada. Las parejas las hacemos siempre en el tiempo que toca, es mucho más eficaz y mucho más seguro. Este año, como sabéis, los pichones del 2020 hemos parado con ellos ya, hemos hecho un entrenamiento bastante fuerte, está muy bien. Hemos tenido como tres bajas, este año hemos tenido tres bajas y ya pues es lamentable porque justamente de las tres bajas había uno que destacaba bastante y era un pichón que prometía mucho. No tenemos costumbre de hacer como mucha gente hace, los pichones pues nos compiten. En este caso nosotros competimos con palomos ya viteranos, no competimos con palomos jóvenes. Palomos, mucha gente se cree que porque un pichón vaya mucho a paloma y sea buen animal, puede completar una temporada continua y es muy difícil, no es tan fácil. Voy a mostrar las parejas y a ver si os gustan. Como he comentado, bueno, no sé si lo comenté en un vídeo anterior, las parejas son los mismos palomos, lo que hemos cambiado es el sistema de, hemos mezclado, por ejemplo, el macho que crió con una hembra el año pasado, ese macho tiene otra hembra que esa hembra tenía otro macho. Entonces hemos hecho un cambio, hemos hecho para que vayan intercambiándose en la línea y a ver si intentamos buscar por cada vez el mejor palomo. Estamos muy contentos con ellos, con los pichones y ahora vamos a dedicarnos, como he comentado, a los viejos a trabajarlo y a continuar con ellos, que son palomos ya muy veteranos. Entonces, hacer la temporada con ellos que es lo que nos interesa. El pichón ahora se descanse y el año que viene, esa temporada que entremos, pues ya de segunda temporada pues iremos a hacerlo poco a poco. Me comentaron en un comentario, me comentaron si se puede criar hasta septiembre. Bueno, yo no, no es aconsejable criar hasta septiembre, si se puede criar todo el año si queremos con los palomos, pero no estamos en época, en verano, criar en pleno verano con mucha calor. Los palomos así pierden mucho. Un palomo, el tema de calor, el palomo no va a criar nunca igual, las puestas no van a ser las mismas, van a fallar muchas posturas. Entonces, siempre la mejor fecha es desde febrero hasta 15 o 20 de mayo o a finales de mayo y en mayo ya terminamos. Cada uno que haga lo que quiera, yo soy más de criar en la primavera, que es el tiempo de ellos y estamos en lo que toca, estamos en el clima que toca para la cría. Bueno amigos, aquí os dejo este vídeo, espero que os guste y no olvido de suscribiros, iremos poco a poco subiendo contenido y haciendo las cosas pues lo que nos gusta que son los palomos. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.